El Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana es un conjunto de personas creado por ordenanza municipal, votado por unanimidad por el total del Consejo Deliberante en virtud a que hace dos años y pico teníamos un problema bastante complicado en la seguridad y bueno, necesitaban ayuda de la ciudadana. Miembros del Consejo Permanente de Seguridad que no cobramos sueldo, no somos empleados municipales, no manejamos dinero, no firmamos cheques, ni siquiera disponemos de lo que se compra. Y esto tiene que dar bien claro porque por ahí hay algunas voces que sin conocimiento, interpreto yo, dicen algunas cosas. Y te pico en qué se va a hacer todo esto. Yo lo escuché y acá lo dijo el concejal Julina, que manifestó... Casualmente, bueno, respecto a eso, si me permitís, me voy a referir un segundito más tarde. Te comento. Entonces, ¿para qué está el Consejo de Seguridad? Es justamente un consejo. ¿Se sintieron tocado? Integrado. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, lo charlamos con él y ahora te cuento nuestra charla. De hecho, el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana está integrado por Ciudadanos Comunes, en algunos casos, como el mío en particular, con conocimiento sobre seguridad. Soy egresado de la Universidad Católica Argentina de Seguridad Ciudadana. Que tratamos de hacer algo para ayudar a las autoridades, tanto municipales como a las fuerzas de seguridad. Entonces, aportamos nuestros pequeños conocimientos para que esto se lleve adelante. Por lo cual, aconsejamos, no administramos, sino que inspeccionamos los gastos que se hacen sobre lo que nosotros sugerimos que se compre y las acciones que se lleven adelante. ¿Correcto? O sea que, en alguna medida, nosotros no tenemos injerencia directa en los gastos que hace el Consejo Permanente de Seguridad. Vuelvo a reiterar, totalmente adornado. Listo, gracias. Por otra parte, nos reunimos todos los lunes, tratamos de debatir cuáles son las cosas que se han hecho y cuáles no, lo que está bien y lo que está mal, o lo que a nuestro entender se hace bien y lo que se debería hacer. Bueno, breve síntesis, recordarás que hace dos años prácticamente la comisaría de la noche se cerraba con candado. Y teníamos ocho policías por turno. ¿Sí? Hoy en Luján, más allá de, como las palabras del señor Secretario de Seguridad se dicen, más allá de la mal utilizada policía local, hoy por hoy tenemos casi 300 policías en Luján, de los cuales 150 están andando constantemente en la calle. De tener dos patrulleros y uno roto, hoy tenemos 43 móviles andando en la calle. ¿Sí? ¿Por qué se dice que no hay nafta para los patrulleros? No, eso es una equivocación. Y te voy a explicar de dónde surge. El Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, en un principio, en alguna conversación con el señor Intendente, habíamos llegado a una especie de acuerdo, dado que normalmente con el Intendente deberíamos tener una reunión... El Consejo Permanente de Seguridad...